Señor Korkut, necesitamos discutir algo a solas, por favor. Por favor, diga lo que sea, soy su esposa. Jailan, mejor vamos a la cafetería para buscar algo de tomar. ¿Hay algo que me están ocultando? Jailan, te explico luego, ¿quieres? Anda. ¿Sabes lo que voy a decir, no es cierto? ¿Virá algo acerca de la bala en mi cabeza? Así es, eso es algo muy peligroso. ¿Necesitas una cirugía? Lo sé, doctor. Me lo dijeron antes. Y sé que es algo delicado. ¿Qué probabilidades tengo? Tienes que hacerlo. Aunque sea algo arriesgado. Si no, la bala te matará algún día, créelo. Deme una fecha, doctor. No sé la fecha precisa, pero no te queda mucho tiempo. Hagámoslo. Todavía eres muy joven para morir. No te arriesgues. ¿Y si me muero en el quirófano? ¿De qué serviría? ¿Esa es tu decisión final? Así es. Corcud, ¿qué haces? No se levante. Usted necesita estar en reposo. Creo que ya descansé lo suficiente. Es hora de ir a casa, ¿está bien? Señor Corcud, por favor, acuéstese y descanse. Ya no quiero estar aquí. Quiero ir a casa. No ha terminado su tratamiento, comprenda. Corcud, mi amor, no seas terco y descansa. Jailan, ya vámonos. Te prometo que voy a estar bien. Por favor. Llamaré al doctor para que le diga que usted ya se quiere ir. Corcud, ¿qué te dijo el doctor? ¿Dónde está mi ropa? No irás a ninguna parte hasta que me digas. Las cosas que siempre dicen, Jailan, que descanse unas semanas, que habrá dolores, no les puse atención. ¿Por qué me pidió que saliera de la habitación si te dijo todo eso? Yo pude estar presente. Te digo algo más si no quieres decirme. Está bien. Te lo diré. Pero no te sientas mal. No quiero que estés triste después de escucharlo. ¿De acuerdo, amor? ¿Qué te pasa, amor? Es malo. Estoy muy mal. ¿Qué tienes? Mi cabeza... está rota. que mi esposa tiene que tocarme para que me cure. ¿Te parece divertido? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Tu humor dónde quedó, Jailan? Yo seré cabeza hueca y tú serás cabeza dura. Seremos una pareja sin igual. Estaba preocupada por ti. Tú no dejas de hacer tus bromas. No te creo. Quizás sí debería quedarme aquí. Parece que no vas a querer cuidarme. No tienes compasión. Solo estás de mal humor siempre. Claro que voy a cuidarte. De lo contrario, voy a terminar loca. ¿Y qué hay de mí? También puedo enloquecer. ¿Qué hay de mí? Ayúdame para salir de aquí. ¿Y mi ropa? ¿Qué pasa? Vaya, ¿ahora te escapas del hospital? Váyanse, los alcanzo después. Korkut, ¿de qué hablas? Tú necesitas reposo. Mira, no voy a discutir contigo, Jailan. Mejor te esperamos. No tienen de qué preocuparse. En serio, yo puedo llevarlo a su casa. ¿Y cómo te sientes, Korkut? Dime. Bien. Por poco te mueres, ¿eh? Parece ser que tienes más vidas que un gato. Eso creo. Oye, no entendí nada de lo que pasó. Estuviste a punto de morir. Y fue cuando casi teníamos a Memdú en nuestras manos para hacerlo pagar. Pero no te preocupes, amigo. Él nunca se va a salir con la suya. ¿Qué te parece? Justo acabas de salir del hospital. Y estás más fuerte que un toro. Tengo que seguir escuchando tus tonterías. ¿Eh? Jimas, mira, si te vuelvo a ver, te voy a matar. Oye, Korkut, no seas injusto conmigo. Solo tienes que escucharme. ¿Y qué quieres decirme? Solo escúchame y cálmate ya. No me toques. Escúchame. Solo necesitamos vengarnos de él. ¿Te quedarás sin hacer nada? Tienes que confiar en mí. Claro. Pero no haré nada contigo. Sé que Memdú se encargará de ti. Eso nunca va a pasar. ¿Eso crees? Lo veremos. Dígame, señor Memdú. ¿Te ves bien? ¿Querías verme solo para decirme eso? No. ¿Quién más nos ha engañado? Ya te lo había dicho. Lo sé. No hice caso. Lo siento. Perdí la cabeza. Perdóname. ¿Crees que puedas hacerlo? No. Aquí tienes. Ya depende de ti. ¿Me perdonas o terminas con esto? Estoy dispuesto a respetar tu decisión. Hazlo. ¿En serio es tan importante que te perdone? De acuerdo, pero hay una condición. ¿Cuál? Deja en paz a Asli. ¿Para qué quieres que haga algo como eso? Para que en el futuro no sientas vergüenza. Después de que por fin conozcas la verdad. ¿Qué tratas de decir? Lo sabrás cuando llegue ese día. Yelan, dime, ¿qué está pasando? Korkut. Eminé fue a verte. Pero ella nunca pudo llegar al hospital. ¿Y dónde está? ¿Qué le pasó, Yelan? Bueno, no... No sabemos. Quizá no sabía a dónde ir y tomó otro camino. Mi hermana conoce el camino a su casa. No se ha perdido nunca. Hay algo sospechoso. ¿Y qué cree que sea? Ella es capaz de regresar, pero algo le pasó. Tío, encuéntrala. Trae de regreso a mi mamá a casa. Está bien, Omot. No te preocupes, yo la encontraré. ¿Está bien? Trata de calmarte. Ha tenido mucha presión, por eso se desmayó. Es verdad, Yelan. Korkut, ya empaqué tu ropa, toalla y zapatos. Tus cosas están listas para que regresemos al hospital. Anda. No, Yelan. No pienso volver a ese lugar. No me recibirán. Si insistes, lo harán. Insistiremos hasta que lo hagan. Me quedaré aquí, cerca de ti. Korkut, si me amas, tenemos que ir al hospital. En serio. Ya entendiste que no puedes cuidarme. Por eso me quieres alejar de ti, ¿verdad? Si algo te pasara, nunca me lo podría perdonar. Nada me pasará. Yo siempre estaré contigo. Korkut, levántate, por favor. Anda. Yelan, estoy bien. Ya me sentiré mejor. Y además, tú no estás pensando en nuestro bebé. ¿Eh? ¿Ya comiste algo? Está bien. Si te preocupa el bebé, entonces hazlo por él. Por favor, tenemos que ir al hospital para que te atiendan. Korkut, entiéndelo. Korkut, hazlo por el bebé. Sabes que haría cualquier cosa por el bebé, Yelan. Pero esto está fuera de mi control. ¿Qué significa eso? Es que estoy exaltado. Y algo sentimental. Es por eso. Ya basta, Korkut. Dile lo que ocultas. ¿En serio? ¿Por qué siempre tratas de ocultarme las cosas? Dime lo que te pasa. Korkut, soy tu esposa. Papá, entonces tú dime la verdad. Ya estoy cansada de esto. Ya no quiero sufrir. Por favor, ayúdame. Korkut debe decírtelo. Eso es lo correcto. Korkut. Korkut. No lo haré. Pero no quiero sufrir. Korkut. No lo haré. Pero no sé de estar acostado. Está bien, pero por favor, dime, no me voy a molestar. Te amo. No llores, Yelan. Entonces, dímelo. No es nada. No es nada importante. Olvídalo. No lo haré. Sé que hay algo que me ocultas. Korkut, solo quiero que seas sincero. ¡Korkut! ¡Korkut! ¿Qué, Yelan? Quiero saber qué está sucediendo. No hay que ir al hospital. No pienso ir, Yelan. Vamos, yo te acompaño. En el hospital no me recibirán. Ya olvídalo. Korkut, ¿a qué te refieres con eso? Yelan, mi amor. Yelan, mira. Sé que me matará. Y ya no podré amarte. Estaré muerto. Ya no podré amarte. Estás inventando eso, ¿verdad? No estoy inventando nada, Jeylan. Es verdad todo lo que te dije. Estoy desahuciado. Hoy voy a buscar a Emine. Parece que terminaré como empecé. Moriré sin beneficiar a nadie, sin tocar ninguna vida. Moriré sin que nadie me haya conocido realmente. Moriré sin que nadie me haya conocido. Moriré sin que nadie me haya conocido. Quiero estar contigo hasta el último día. Me quiero quedar contigo todo el tiempo. No podré estar en paz mientras tú sufres. No lo hagas por ti, hazlo por mí. No estaré tranquila sabiendo que... En tus últimos días permanece a mi lado. Por lo que más quieras, yo te amo. Tú eres mi vida. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. ¡Suscríbete! 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 Descansa. No podré. Si duermo, te irás. Amor, no me iré. Me quedaré. Me quedaré. No me quedaré. No me quedaré. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas? A buscar a mi hermana. Korkut, la policía se encargará. No hay nada más que podamos hacer. Solo nos queda esperar ahora. Yo no puedo esperar. Te recuerdo que voy a morirme. Korkut, entiende. Sé más considerado. Piense en los demás. En las personas que dejarás atrás. Piense en tu hermana. Ya diles la verdad. ¿La verdad? Yelan está sufriendo adentro. No te imaginas lo que yo estoy sintiendo. Yelan llora por mi culpa y eso es lo que quise evitar. Yo no quería que Yelan me viera de esta manera. Debí llevarme la verdad a la tumba. En los días que te quedan, ve y abraza a tu madre. Permítele ayudarte en tus últimos días de vida. Yelan llora por mi culpa y eso es lo que yo estoy sintiendo. Yelan más. Necesitamos hablar ahora, Yelan más. En este momento, ¿está bien? ¿Qué pasó? Dijiste que no querías hablar conmigo. No puedes evitarlo, hermano. ¿En dónde está mi hermana? Dime en dónde está. Te has vuelto loco. Yo no sé dónde está tu hermana. No creo ni una palabra de lo que dices. Mejor habla ahora. ¿Por qué crees que le he hecho algo a tu hermana? ¿Por qué te provocaría yo ahora? Lo intentaste ya. Le dijiste al Membu que lo hiciera. Yo no tuve nada que ver con eso. Tienes que creerme. Dímelo, te soltaré ahora. Sé razonable, Korkut. Si tuviera un problema contigo, no le haría daño a tu hermana. Le dirías, Ened, que todo es una mentira. Hablaría con ella para decirle la verdad. Tiene sentido. Eso es lo que haría. ¿Entonces en dónde está mi hermana? Vamos. Vamos a encontrarla. Claro que te entiendo. Debes estar muriendo de desesperación. Pero mira, no pienses que la vas a dejar sola cuando mueras. Yo cuidaré bien de ella. Sí, claro. ¿Por qué tendría que importarte? ¿Hay alguien más además de mí? Así es. Está mi madre. Zeneth, no puedo continuar más con esto. Así que diré la verdad. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Hablaré con mi madre. Hablaré con mi madre.